Giro te trae la oportunidad de equipar tu hogar con los mejores electrodomésticos y una motocicleta Eco Deluxe 100, totalmente nueva. Todo esto puede ser tuyo, simplemente comprando una motocicleta Giro. ¿Qué podrías ganar? Microbondas, lavadora, cocina, equipo de sonido, juego de living, una cama completa, refrigerador, televisor y la nueva motocicleta Eco Deluxe. Estatividad 50 autosalizada por la autoridad de... ...